Le cae la funada de su vida a Pau amiga de Yeri Moa, pues se dice que después de que Brian Villegas se tomará la foto con la reina de belleza, está fuera la responsable de cancelarle la colaboración con un salón de belleza, todo por órdenes de Yeri Moa, a lo que la influencer detiende a su amiga Pau, y cuenta como desde antes ella quería entrar a su círculo de amigas, pero no la aceptó porque no era de confianza. Que mi ex, que subió una foto con él y que le quitaron el patrocinio, que el dueño del salón de belleza, que le quitó el patrocinio, algo así, pues porque no quería tener nada que ver con mi ex, y como en el salón de belleza tienen una foto de Paulina, o sea, usan la imagen de Paulina, porque Paulina colabora con ellos, o trabaja con ellos, o ahí hace que yo no sé, yo no sé niñas, yo ni vivo en Veracruz, yo qué puta madre voy a saber, pero bueno, este, en pocas palabras, que le quitan el patrocinio a la niña esta, que por cierto, esta niña era pues amiguita mía, o sea, esta chica que está haciendo con mi ex era amiguita mía, ni dije nada, ni había comentado nada, porque wey, o sea, yo dije, bueno, o sea, la neta que wey, ni era tan, tan, tan mi amiga, pero pues sí como que se me hizo un poquito raro porque la chava como que, pues a cada rato me hablaba y así de que, ay, que no sé qué, que me imitaba sus cosas y todo eso, que no podía ir porque pues yo vivía en Ciudad de México, pero como que esta chavita así como que hubo un tiemposillo en el que pues sí como que quería ser mi amiga e intentaba juntarse conmigo y en ese tiempo se juntaba ella con Camila y mi maquillista Arturo la maquillaba, o sea, como que compartíamos un grupo social parecido, entonces la chava a cada rato me hablaba, Yeri, soy tu fan, quiero ser tu amiga, por favor déjame ser parte de tus amigas, a cada rato me insistía que quería ser parte de mi grupito de amigas y hubo una vez que inclusive fui a una pijamada, fuimos a cenar y ya de ahí fui a mi pijamada que hice con mis amigas y ella me dijo, ay, invítame y hasta le pasé mi dirección, dije, vente sin ningún problema, en ese tiempo pues ya estaba yo mal con mi ex, pero no se los comento para que la ataquen, les comento para que sepan cómo es que yo conozco a la niña.